¡Primer round! ¡Primer! 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 Gracias. 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 Finaliza el primer round de su tercer combate. Fuera seco. Fuera seco. Segundo round. Fuera seco. 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 ¡Gracias! 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 10 segundos ... finalizando el segundo round de esta tercera pelea Tercero asalto 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 ¡Gracias! 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 Diez segundos ¡Gracias! 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 Y dentro de dicho programa 그래서 la tercera pelea desde el Parque Central con 활동 Hei School Sexto y último round. 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 Sexto y último round.